Tengan ustedes muy buenos días. Hoy estamos reunidos telemáticamente para celebrar el aniversario octagésimo séptimo de vida institucional de nuestra prestigiosa institución Escuela de Educación Básica Pedro Gual. La vida me dio la oportunidad de ser la directora de esta institución educativa. Asimismo, quienes formamos parte, hoy tenemos el compromiso de cumplir con la misión y visión institucional. En esta ceremonia quiero dar gracias a Dios y a cada ente humano que forma parte de la misma. Hemos vivido tiempos de pandemia, momentos duro que nos ha tocado enfrentar y lo hemos hecho con esfuerzo y optimismo para cumplir con lo que dispone la Constitución y el MINI-DU, el derecho a la educación de los niños. Maestros y maestras de esta gran familia Pedro Gual con vocación al servicio de la comunidad educativa, humanísticos y con la esperanza que pronto volveremos a nuestras aulas porque extrañamos a ustedes niños, sus risas, sus juegos y sus ganas de aprender. Hacemos hoy un reconocimiento a nuestra comunidad educativa en cuyo nombre queremos honrar a todos aquellos que con el correr de las generaciones han pasado por la institución, que con su trabajo y apoyo han hecho que esta institución tenga un gran prestigio. Asimismo, estamos obligados a una permanente mejoría en nuestra gestión administrativa y pedagógica para mantener vigente el derecho de cada uno de nosotros y en especial de los más desprotegidos a una educación de calidad que sea el factor de equidad social para mejorar la sociedad común. Hoy volvemos los ojos hacia atrás para admirar el panorama de logros. Hoy contamos con una planta de docentes quienes están comprometidos brindando día a día una educación de calidad. también otros se han marchado acogiéndose a su justa jubilación que por derecho les corresponde como son a la licenciada Elena Cantos y el licenciado Ricardo Sosa. Ellos dejaron a su paso por la educación huellas y por eso en nombre de la misma les damos gracias por todo su aporte y apoyo constante a la institución al equipo docente mi sincero reconocimiento por la labor pedagógica y formativa que despliegan en las a las aulas telemáticas y fuera de ellas lo que imprime un sello especial a nuestra escuela. Asimismo anhelo que en este nuevo aniversario sea una oportunidad para renovar vuestra vocación con la educación y contribuir a humanizar y personalizar el acto educativo con la convicción de los valores que poseemos experiencia, diálogo, respeto y el afecto para cada uno de nuestros estudiantes. Gracias al DC por ser un apoyo fundamental en el desarrollo administrativo y pedagógico. A ustedes padres y madres de familias, gracias por estar comprometidos con la educación de sus hijos. A ustedes queridos estudiantes que son la parte fundamental de la institución, quiero decirle que sigan adelante con ese mismo empeño, día a día recibiendo los conocimientos de sus maestros y maestras y con el apoyo de sus padres. Sean felices, son la vida misma ustedes y el futuro de la patria. El conocimiento te dará la oportunidad de marcar una diferencia con los docentes a cargo. Licenciada Glenda Rosalía Alcíbar Andrade, primero A. Con la licenciada Nancy Jimena Morera Solórzano, primero B. La licenciada Rosa Paula Cedeño Minaya, segundo A. La licenciada Sandra Patricia Catagua Vélez, segundo B. El licenciado Carlos Ángel Cusco Torre, tercero A. El licenciado Bartolo Misael Tuárez Pinargote, tercero B. La licenciada Karina Monserrate Treviño Cantos, cuarto A. La licenciada Mariana de Fátima Cusco Torres, cuarto B. La ingeniera Lisec Monserrate Ordánigo Álava, quinto A. La licenciada Magister Cecilia Brione, nor quinto B. El licenciado Javier Osvaldo Chinga Basurto, sexto A. La licenciada Magister Agnabelli Yaqueline Alcíbar Arteaga, sexto B. La licenciada Magister María Magdalena Jiménez Cedeño, séptimo A. La licenciada Eliana del Carmen Lorzolorzano, séptimo B. La licenciada Shirley Yasmín Seño Tejena, docente de Educación Física. La licenciada Lidia Victoria Moreira Pico, docente de Inglés. La licenciada María Daniela Lorin Triago Dese. La licenciada Magister Patricia Vicente Andrade Lor, directora. ¡Feliz cumpleaños, querida Escuela Pedro Gual!